Apareces ¿Qué vamos a hacer? Ella que viene desafiando al sol Que pareciera ser una ilusión Es la que embruja a la luna y al mar Con su mirada ya los pone a temblar Ella va desarmándome Ella que puede estar con un ciclón Como si fueras a su distracción Solo es que quiera su imaginación Y deja el viento sin respiración Ella va consumiéndome Apareces Y me provocas otra vez ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Solo quiero volverte a ver Hoy también Volverte a ver Hoy también Pues esta niña no es una invención Se ha convertido en mi religión Se ha apoderado de mi realidad Ya no podemos ni dejarnos de hablar Ya no podemos ni dejarnos de hablar Con razón Me siento también Apareces Y me seduces otra vez ¿Qué vamos a hacer? No lo sé No lo sé Yo solo quiero volverte a ver Ay, también Volverte a ver Hoy también Volverte a ver Ay, otra vez Ay, otra vez Apareces Apareces Y me provocas otra vez ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Solo quiero volverte a ver Apareces Apareces Y me seduces Y me seduces otra vez ¿Qué vamos a hacer? No lo sé Solo quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Oh Quiero volverte a ver Apareces 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 Aparece 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 Gracias por ver el video.